Estoy grabando esto hoy 15 de julio para evidenciar el cociente intelectual que nuestro jerteaba. Esta mata que ustedes ven aquí está un poco torcida, entonces yo le dije a Henry que no le consiguiera un palito para conectarla. Y este fue el palito y la manera en que lo hizo y como lo solucionó. ¿Qué te parece? Dios mío, por favor, no se une. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a ver una vez más. Ahí está resuelto, está resuelto porque mira, yo quito el palito de esta cime, yo lo quito así y mira lo que pasa con la mata. La mata, se viene. Entonces este palo, torquillo así. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el problema? ¿Eh? ¿Ya has dicho que no? ¿Tú me vas a decir que no vas a hacer besos mí? ¿Eh? Más o menos, como posible intelectual, ¿cuánto tú le das? Menos 15. ¿No? No sé. Muy bien, muy bien. Ahí está. Usted la mata, lo necesita. Obtenido de el pasillo de las oficinas del gran pagador Ricardo Reglá. ¿Qué te está diciendo, papi? ¿Qué te está diciendo? No, yo lo que hice fue asombrarme. Ahora lo voy a recortar y lo voy a poner con el oído. Adiós. 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 ¡Gracias!